Hoy, famosos y contendientes enfrentarán otro duelo extremo. El Hexatlón ha entrado en una nueva etapa. El Hexatlón ha subido de nivel. Que haya suerte en un día muy especial para el Hexatlón. Y es por eso, en medio de este escenario, en estas tierras y en estas playas, quiero que recibamos a las dos nuevas atletas del Hexatlón. Bienvenidos a la batalla colosal. El Hexatlón cajita, se revoluciona. ¡Es impresionante, Dragon League! Y él sale primero de la última zona, la más complicada, la que te frena por completo. Conócete a ti mismo. Conoce a tu adversario. Y antes de ir al campo de batalla, prepara tu estrategia. ¡No! Y antes de ir al campo de batalla, aquí tenemos este academismo de Texas. ¡No!